Ya sea solo o con leche, el café es, desde hace años, una de las bebidas más populares que por su aroma y sabor se puede degustar a cualquier hora del día. El cultivo de café en El Salvador se ha mantenido apegado a sus valores e históricas tradiciones de producción y procesamiento. Yo vengo a las 6, a las 7, a las 7 y media de la mañana, hasta las 3 o hasta las 2 de la tarde. ¿Cuántas horas son? A lo más a las 3, no le toca bueno una, son 3, 3 y media y así. ¿Y desde cuándo estás cortando? El de mis años que tengo, esto me ha sido mi trabajo todo el tiempo, estar cortando. ¿Qué hemos hecho? Como mencionaba anteriormente, la clasificación mecánica, hay defectos que no los podemos sacar allá porque son de color. Entonces los defectos de color tenemos que sacarlos aquí manualmente, porque tenemos que cumplir con un estándar de que no debe de llevar más de 5 defectos en 300 gramos de café. Las calidades del café se clasifican de acuerdo a la altitud que el cultivo tiene sobre el nivel del mar, siendo estas, bajillo, media altura y estricta altura. Esta última es de mayor calidad por su aroma agradable y penetrante, buen sabor y buena textura, acidez y cuerpo. Cualidades que son evaluadas por un profesional en la materia, un catador de café. La dulzura es uno de los privilegios que el café de El Salvador tiene, ¿verdad? Entonces el café internacionalmente, cuando se venden en los mercados, diferentes mercados, es esa, es una de las principales características que se valora, ¿verdad? Entonces nuestro café tiene un gran valor en el mercado internacional, ¿verdad? Con el propósito de promover el consumo de café nacional, el Consejo Salvadoreño del Café lanzó recientemente la campaña Lo Nuestro es lo Mejor, Consumamos Café de El Salvador. A esta iniciativa se une el Instituto Salvadoreño de Turismo, realizando en conjunto la primera edición del Festival del Café. Mire, yo contenta porque realmente el Instituto Salvadoreño de Turismo se está sumando al gran esfuerzo que está haciendo el Consejo Salvadoreño del Café, que por primera vez lo vemos que está innovando, con campañas muy lindas como la que han iniciado en este año, que solo el nombre lo dice. El festival se llevará a cabo el domingo 28 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en el Parque Natural Cerro Verde. Estamos preparando una logística de que cuando ya veamos que el parque ya no puede recibir más carros, ayudarles a estacionar desde abajo y poner, bueno, siempre vienen los servicios de mototaxis, pero para el Jocote no dan abasto, vamos a poner nuestros vehículos y vamos a estar que nadie se quede. La innovación y creatividad de más de 40 emprendedores se pondrán de manifiesto en este festival, quienes ofrecerán a los visitantes bebidas frías y calientes, y exquisitos platillos tradicionales, postres, ponches, chaparro, dulces y atoles, todo elaborado a base de este aromático grano. Para el proceso del atón es el café que va revuelto con arroz tostado, todo quemado, y un poquitito de leche. Hay pan de torta con café, preparado con el café, el puro café y el ponche de café. Aquí hay chocolate con café, tartaritas de leche con chocolate con café, y la leche con café. Les voy a ofrecer el flan elaborado con café, que es este. Y aquí los buñuelos de café también. Que varias gente los pone por muégados, otros estrellitas. Lleva la pasta de harina de arroz y el café ya deshecho con harina. Acá presentamos postres a base de café, que es una marmoleada de café. Tenemos acá suspiros guanacos, tiramisú clásico en lo que son suspiros en licor de café, que nosotros mismos elaboramos ese licor artesanal, en el área de chef, también en el área de baristas. Y también en los salados tenemos lo que es frijoles molidos, con lo que es café, expreso y azúcar, y el plátano dulce también. Y acá nuestra chef nos muestra costillas baby bag en dulce de panela, con lo que es expreso. Utilizamos la variedad pacamara y también lo que es el arábico. La música y las artesanías no faltarán en el festival, el cual forma parte de la ruta turística del café, lanzada por el Ministerio de Turismo en el año 2011. La ropa está teñida con café. Los teñidos son diversos, se los voy a mostrar. Tenemos diferentes tonos por el hecho que cada tela, por sus fibras, agarran diferente color. Y también depende de lo que son los fijadores. Entre el fijador es más fuerte, el color se nos hace más oscuro. Los tintes los hacemos exclusivamente con las hojas del café, del árbol de café. No es el polvo de café ni el grano. Vamos a tener el ballet nacional del Salvador, vamos a tener la banda regimental, dando conciertos, los conjuntos de música andina, las buenas épocas con los alternativos. La invitación está hecha para que el próximo domingo 28 de febrero visite el Parque Natural Cerro Verde y disfrute en familia de un festival con aroma de café. Con imágenes de Santiago Ayala, informó para Santa Ana TV Digital, Arely Parada.